Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Usted puede verla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento y el arreglo de mi cabello es como siempre gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que tiene promociones muy buenas pensando en las egresadas 2013. Se viene la reflexión del padre Rolando Erz. Ustedes me dan el tema, es cuestión de escucharlos, cuando dicen bájense, bájense, subanse, comanse, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió ese castellano? Es imperativo, ¿por qué? Es absoluto, ¿eh? Comanse sin n, bájense sin n, súbanse sin n, y ahí está. Entonces, fíjense en cómo hablan, cómo hablamos. Es una contribución para el bien del común. Después hay otra cosa que me llama la atención, que no es lo mismo sinónimo que parónimo, que no es lo mismo. ¿Qué son los sinónimos? Muy bien, nosotros vamos a empezar a ver que cuando las palabras tienen conceptos similares, parecidos, o hasta en un caso diríamos exactos, vamos a hablar de que los términos son sinónimos. Son palabras que tienen significado equivalente o muy parecido, ¿no es cierto? Significado equivalente o muy parecido. Hay un sinónimo que se utiliza bastante acá. Hay un sinónimo que se utiliza bastante aquí. Y es, no le puedo decir yo, porque no le van a llevar la atención. Hay que buscarlo cada uno, tiene que buscarlo cada uno. Pensar, espero que la tarea sea cumplida y que nos veamos la semana que viene. Nos veamos o nos obligamos, ¿no? Espero, ¿cuál es el sinónimo? El sinónimo, no es lo mismo una cosa que la otra. Incluso los locutores de televisión macanean ahí, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado. Fíjense cómo hablamos. No quiero decir con esto que no se hable más, sino cómo hablamos de más los argentinos. Hasta luego, hasta la semana que viene.